Mejor quisiera estar muerto Mejor quisiera estar muerto Que preso pa' todos los días En este penal del puerto Puerto de Santa María Sentinela, sentinela Tú has tenido la turquita Que pase la noche en vela Que pase la noche en vela Barquitos de vela que vienen de Cae Que vienen de Cae por esa bahía Que vienen de Cae por esa bahía Y no llega al puerto Y no llega al puerto Puerto de... Puerto de Santa María Puerto de Santa María Las flores de mi cintura La ronda un niño torero Ay mamá por Dios que me da el temblor Que murmura, que murmura Serrana por ti me muero Con luna y con sol Me dice te quiero bajando la voz Dolores, ay mi dolores Olarte me da desmayo Pues hueles como las flores Las noches de abril y mayo Porque será vida mía Que al verte me dan temblores De oírte decir mi vida Ay dolores, ay mi dolores En un duelo de amargo desconsuelo Estamos empeñados Vida mía Tus armas son las dudas y los celos La mía, la franqueza y la alegría Me estás constantemente avasallando No cantes, no querrías No cantes, no querrías Monteserías Y siempre terminamos calizando Pues yo quiera o no Soy una feria Soy una feria, soy una feria Soy una feria, soy una feria Soy una feria Era una feria, soy una feria, soy una feria Niña, no vayas sola Dos uvitas de moscate ¡Olé! ¡Muchas gracias! ¡Bravo!